¡Suscríbete al canal! Busca a alguien que le dé una mano. Sigue avanzando. Y el árbitro la cobra. Es tiro libre. Se anima por la banda. Esa pelota es demasiado fácil para este arquero. La intercepta. Muy flojo el pase. Pasó y va. ¡Qué manera de desperdiciar una jugada de gol! ¡Díaz! Cristiano Ronaldo. Se la robó increíblemente. Está solo. Ahí está. Puede ser gol. Ahí está el arquero. Y es saque desde la esquina. Quiere sorprender con el córner corto. Saca el arquero con los puños. ¡Gol! La metió en contra de su propio arco. Se pone de nuevo en juego el balón. Está 1 a 0. Este gol le va a dar confianza. Pero no se tienen que dormir en los laureles. ¡Busca meterla! ¡Buen quite de pelota! Con fuerza y sin falta. ¡Kane! ¡Kane! Sigue avanzando. Aleja el peligro del área. ¡Robó la pelota! ¡Kane! ¡Buen avance por la izquierda, pero nadie lo acompaña! ¡Qué bien defendió, señores! ¡Joao Cancelo! Trata de hacerla individual. Necesita apoyo para entrar al área. ¡Ahí está! ¡Puede ser gol! ¡Alguien que se acerque para sudarlo, muchachos! ¡Cristiano Ronaldo! ¡Esa pelota se fue contra el palo derecho! ¡Silbato del juez! ¡Final! ¡Final del primer tiempo! ¡La orden del juez! ¡Y el segundo tiempo en marcha! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos a ponerle cabeza y corazón al partido! ¡Vamos con actitud Libra! ¡Actitud Libra! ¡Actitud que avanza! ¡Libra! ¡Compañía de seguros! ¡Y se escapa nomás! ¡Buen avance por la izquierda, pero nadie lo acompaña! ¡Ah no! ¡Bueno! Así, ese disparo no iba a entrar nunca. ¡Ahí va Fernández! ¡Se equivoca en el pase! ¡Corta justo a tiempo! ¡Pasó y va! ¡Pasó y va! ¡Sigue avanzando! ¡Busca a alguien que lo acompañe! ¡Prueba suerte de lejos! ¡Ah no! ¡Bueno! Así, ese disparo no iba a entrar nunca. ¡Mount! ¡Sigue avanzando! ¡Kane! ¡Interceptó el balón! ¡Ya han pasado casi 75 minutos de partida! ¡Viene a todo lo que da por el costado! ¡Busca a alguien que le dé una mano! ¡Esa pelota se fue contra el palo derecho! ¡Dier! ¡Robó la pelota! ¡Cristiano! ¡Buen avance por la izquierda pero nadie lo acompaña! ¡Ahí está! ¡Puede ser gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se encontró con el empate y ahora! ¡Gol! ¡Dier! ¡Gol! 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 Gracias.